En esta segunda temporada de Ojo en Tinta, hablaremos de gastronomía. Conoceremos sabrosas historias de libros y cocina. Estoy engañada porque creí que era cierto, que eran ciertas, pero no. Comidas y las bebidas de Chile de Pablo de Roca, un tremendo. Y de no solamente conocer... No te pierdas este capítulo que está para chuparse los dedos. Solo por tres se sé.